Dicen que solo tengo que desearlo Dicen que eternamente me andas buscando Dicen que si eres mío yo seré tuya Dicen que tú has venido a cambiar mi vida Digo dónde has estado todo este tiempo Digo que te deseo, pero te temo Será mi suerte un día a detenerte Digo que hoy, que me muero por verte Por darte mi vida, venderte mi alma Quedarme a tu lado, que no me haga falta Sentir que este invierno se acaba Mirarnos por dentro, perder el aliento Morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana La calma llegó Dicen que nos vayamos con todo el cielo Dicen que si tú puedes, yo también puedo Dicen que cada noche es nuestra estrella La que ilumina el canto de las sirenas Digo dónde has estado todo este tiempo Digo que te deseo, pero te temo Será mi suerte un día a detenerte Digo que hoy, que me muero por verte Por darte mi vida, venderte mi alma Quedarme a tu lado, que no me haga falta Sentir que este invierno se acaba Mirarnos por dentro, perder el aliento Morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana Mañana de aquel mar Es que me muero por darte, por darte mi vida Venderte mi vida, venderte mi alma Quedarme a tu lado, que no me haga falta Sentir que este invierno se acaba Mirarnos por dentro, perder el aliento Morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana La calma, la calma Por darte mi vida, venderte mi alma Quedarme a tu lado, que no me haga falta Sentir que este invierno se acaba Mirarnos por dentro, perder el aliento Morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana La calma, la calma Mirarnos por dentro, perder el aliento Me haga falta, perderte mi vida Amélie, 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 amélie Amélie, amélie, amélie